Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar la charla haciéndonos unas preguntas. ¿Qué es lo que actualmente están exigiendo los actuales mercados? Hortofrutícolas sobre todo. Exigen inocuidad, exigen con solamente ver el producto, tener la confianza, que no nos va a hacer daño, que es inocuo, que si pasara algún evento, alguna irregularidad, tenemos la confianza que este exportador tiene la información respectiva respecto a los procesos y puede hacer un rastreo de todo lo que puede haber pasado y en qué etapa de su proceso productivo pudiera haber ocurrido algún tipo de problema y poder tomar las acciones respectivas. De eso un poco trata la charla de hoy. Y continuando con lo que decía Ricardo, la charla está dividida en dos grandes partes. Primero vamos a hablar sobre temas de trazabilidad, netamente conceptos, el alcance, los beneficios. Vamos a hablar también qué es lo que está haciendo GC1 Perú, entidad a la que represento, en temas de trazabilidad hace más de siete años. Vamos a hablar sobre el tema del sello de conformidad del GTC, que es un programa global de trazabilidad, que ahora les vamos a contar, y en qué está basada la trazabilidad. Y la segunda parte es un poco para dar énfasis de cuáles son estos requisitos que hoy en día la normativa PTI específicamente, que es que aplica para los exportadores hortofrutícolas hacia los Estados Unidos y Canadá, están exigiendo paso por paso. Desde el año 2009 esta normativa ya fue lanzada y los industriales se están un poco preparando. O sea, ¿qué indica la norma? ¿Cuál es el objetivo? Es preparar qué acciones deberán tener los agroindustriales que van a exportar hacia los Estados Unidos y Canadá, para que a partir del 2012, es decir, en estos momentos, estemos preparados para que los productos ingresen de una manera correcta, que sean leídos de una manera correcta, que no haya duplicidad de información, que no haya equivocaciones de mandar un producto por otro. Entonces, es por eso que se lanza esta normativa y es por eso que es tan importante que hoy en día, luego de los tres años que han dado de plazo, estén las empresas preparadas para ello. A ver, GC1, entidad a la que yo represento, es una entidad global que se encarga de diseñar y desarrollar los estándares globales que se usan para que la cadena de suministro sea más efectiva y más eficiente. Llámese los códigos de barra, llámese el comercio electrónico, llámese el tema de trazabilidad global también. Y entre otros temas, por ejemplo, el tema también de la paratización. Nuestra sede está en Bruselas. Actualmente hay más de un millón de empresas usuarias alrededor del mundo de esos estándares globales y tenemos presencia en más de 114 países que somos miembros de esta GS1 global. Como les decía al principio, los clientes de hoy en día, los compradores, nos hemos vuelto en general como que muy exigentes, ¿verdad? O sea, no solamente nos preocupa el tema de calidad, o sea, que sea un buen producto, que esté bien manufacturado, sino cuál es su origen. ¿Es orgánico? ¿La empresa cumple con las responsabilidades sociales respectivas? ¿Ha sido testeado en animales? ¿Qué camión lo ha traído? ¿Es un camión nacional, internacional? ¿El proveedor es nacional, extranjero, etcétera? Entonces, como clientes nos hacemos muchas preguntas que de repente antes no los hacíamos, ¿no? Entonces, ahora el foco realmente de las grandes potencias mundiales es ahora el tema de inocuidad, ¿verdad? Y seguridad alimentaria. O sea, el bienestar y la salud, sea animal o sea humana en general, está en el foco de las grandes potencias. Entonces, algo que sea inocuo, está perfecto. Algo que dé confianza para ello, apoya esta iniciativa. Entonces, si nos ponemos a ver un poco el tema y el escenario mundial, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil o de repente es más, es menos complicado si se trata de un solo producto, si contamos con un solo proveedor, un solo cliente. Pero no es así, ¿verdad? La gran mayoría de empresas tiene varios proveedores, maneja bastantes clientes, maneja varios por esos productivos, ¿no? Tiene etapas bien definidas, ¿no? Recepción, acopio, el tema de la cosecha, de repente en la parte agrícola, si cuenta con fondos propios o con campos propios. El tema en sí de la manufactura dentro de la propia empresa. Y luego, bueno, la parte de envasado, ¿no? Pero imagínense este escenario, ¿no? O sea, para llegar a un plato de comida, ¿cuántos posibles proveedores pudieran haber, para lograr ese plato de comida? O sea, ahí en el plato de repente hay, no sé, pues una carne, un tubérculo y una verdura, ¿no? Entonces, por cada ítem o por cada ente que participa de un producto final, fíjense la cantidad de combinaciones de proveedores y de cadenas y de procesos que se van generando, ¿no? Porque hay que saber si es un proveedor nacional, si es extranjero, si viene por barco, si viene por tren, si viene por tierra, etcétera, en qué camión fue traído, quiénes fueron los agentes de Habana que nos ayudaron a hacerlo. Porque si ocurriera algún problema, debemos llegar a ese punto, ¿no? hasta dónde estuvo inocuo y dónde está el posible foco de infección. Entonces, debemos conocer y mapear toda nuestra cadena de lo que nos incluye, ¿verdad? Si somos el proveedor de la PAPA, pues toda la cadena deberá estar debidamente trazada a nivel de registros de información para que a futuro, si hubiera algún tipo de queja o reclamo, pudiéramos llegar al posible foco. Entonces, la trazabilidad se convierte, entonces, en un desafío, ¿no? Una empresa que tiene una trazabilidad apropiada rescata un poco la confianza del consumidor, ¿no? Una empresa que no la aplica en forma adecuada, pues obviamente es un riesgo, ¿no? Tanto para la empresa como tal, como para los futuros clientes que pudieran estar aceptando su producto. Como decíamos al principio, ¿no? La trazabilidad se basa según el alcance de la empresa, ¿no? Hay empresas que tienen como que la cadena completa, ¿no? Tienen desde el campo, ¿no? La parte productiva o de procesamiento y la parte de distribución y comercialización. Como vemos en el gráfico, la trazabilidad puede ser acotada, ¿no? En el Perú, específicamente GS1, viene trabajando hace muchos años en el tema de trazabilidad y ha implementado de las diferentes formas, ¿no? Desde campo o desde los trabajos culturales en campo, ¿no? Llenado de registros manuales o desde el acopio o recepción en la planta de procesamiento, por ejemplo, ¿no? O de repente algunos solamente reciben ya productos que ya están finales, embalados y hacen solamente el proceso de envío por avión. O sea, entonces, la trazabilidad se puede aplicar a cualquier parte de este proceso, ¿no? Toda la parte que se llama hacia atrás es todo lo que es las buenas prácticas o las prácticas que se manejan en lo que es campo, en lo que es finca. La trazabilidad in-house o de producción o interna es aquella que se desarrolla en la fábrica como tal, como dice el nombre. Y la trazabilidad hacia adelante es toda la parte de distribución. Entonces, vean que las etapas están correctamente definidas y es la empresa quien define hasta dónde o desde dónde aplica mi trazabilidad. Entonces, esto quiere decir que si mi producto llegó finalmente, el puntito amarillo es nuestro producto final. Llegó finalmente a mi cliente final, pues yo, si la empresa guarda sus registros informáticos de una manera coherente, basada en estándares globales, de forma alineada con sus clientes, podemos comenzar a retroceder y decir que este producto o que este lote que tiene algún tipo de problema provino no de los 15 bultos, sino en este bulto específicamente. Entonces, permite un poco acotar. Y este bulto vino en esta paleta, que lo trajo tal camión con tal placa, vino de este proveedor que tuvo estos procesos productivos, estos controles de calidad en la planta, y tuvo estas materias primas, no las seis materias primas, sino cuatro de las materias primas generales, entraron cuatro solamente al proceso. Entonces, como ven, permite acotar, permite tener el registro oportuno y la información oportuna solamente del lote afectado, solamente de la paleta que ha sido reclamada. Entonces, uno de los factores críticos en la implementación de un sistema de trazabilidad es acotar por lote. Entonces, uno de los factores críticos es registrar información, pero por lote. ¿Cuáles son las aplicaciones o, en todo caso, los beneficios que nos da la trazabilidad? Nos asegura un tema de inocuidad alimentaria, a la vez cumplimos con estos requisitos legales que se están dando hoy en día y hay muchos en el mundo, nos permite llegar a una certificación, a una conformidad, a todo un listado de requerimientos. Es una muy buena herramienta de marketing, porque te diferencia de otros productos que no tienen, de repente, implementado un sistema de trazabilidad. Mejora nuestros procesos, porque tenemos, como vieron, un control logístico y visibilidad completa de toda la cadena. ¿Qué está pasando en la producción? ¿Qué está pasando en la recepción? Tenemos el control y la visibilidad total. Y, por otro lado, disminuye los riesgos en la seguridad de los consumidores. Disminuye las acciones legales que pudiera haber ante un reclamo por parte de la empresa. Obviamente, disminuye los costos. Uno de los principales factores por lo que, de repente, las empresas dicen, ¿para qué voy a implementar trazabilidad? Entonces, uno le dice, porque la trazabilidad es reactiva. O sea, ¿cuánto te puede costar el implementar trazabilidad cuando ya tienes el problema encima? Entonces, si ya lo tienes implementado, te puedo asegurar que te va a costar mucho menos que si no lo tuvieras. Nos ahorra también, obviamente, y nos disminuye la publicidad negativa, los cuellos de botella, porque, como insisto, maneja todo lo que es la visibilidad de los procesos, y la falsificación, disminuye los temas de piratería y falsificación porque tenemos registros originarios y de calidad fiel. Ok, si hablamos de normativas en el mundo, ¿cuáles hay? A nivel de las regulaciones, existe la de la Unión Europea, que quizás muchos de ustedes conozcan. A nivel de Estados Unidos, el acta de bioterrorismo, que está bastante fuerte hoy en día también. A nivel de Japón, por ejemplo, las leyes sanitarias también a nivel de Japón. Hablando de estándares de inocuidad, existen tanto en producción, en planta, como en general. Como, por ejemplo, los estándares como la Global Gap, que es la más común en lo que es ortofrutícolas. La E-TESCO también, que exige a nivel de los productores. En plantas, hablamos de los requisitos HACCP, de las normativas BRC, SQF, etc. Y a nivel de gestión de calidad, existe ya, como todos saben, requisitos sobre la gestión, como la ISO 9001 o la ISO 2200. A nivel de estándares de trazabilidad, existen ya en el mundo un estándar de GS1 Global, que es el GS1 Transability Standard, y la ISO 22005, que es aquella que específicamente trata el tema de cómo implementar, cómo una empresa puede implementar sistemas de trazabilidad en ella. A nivel de la Unión Europea, iniciativas como el TRACE, y a nivel de USA Canadá, el PMA, que es un poco lo que nos trae el día de hoy, el CPMA, que es la entidad canadiense, y el CAN TRACE. Entonces, en el Perú se ha adoptado la ISO 22005, en el año 2007 fue adoptada, y ha sido traducida y es la que está un poco rigiendo en el Perú para que se aplique el tema de trazabilidad. Es la NTP ISO 22005-2008, fue aprobada el año siguiente. Entonces, cómo esta normativa se enlaza un poco a cómo exigir y cómo asegurar el cumplimiento de estas normativas. GS1 Global, junto con todas estas entidades que hemos nombrado, como el HACCP, con la entidad de este Código Salimentario, viendo todos los requisitos de la Unión Europea, del Acta de Bioterrorismo, ha creado un programa. Un programa que se llama Global Traceability Conference Program. Entonces, ¿qué es este programa? Es un resumen de todos los requisitos que todas las normativas que les he nombrado anteriormente, en la lámina anterior, están exigiendo hoy en día para el tema de trazabilidad. Entonces, todos aquellos requisitos que están aquí pintados, no sé si los ven como TR, requisitos de trazabilidad del resto de normativas, han sido reunidos en un solo documento, que es el GTC, y se ha aumentado el tema de los estándares globales, dado por GS1-GTS, que es el estándar global de trazabilidad, y la ISO 22005, y como ven ahí también, todos los requisitos de la normativa PTI para los Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un resumen. ¿Qué es lo que hace GS1? Aplica estos requisitos a las empresas y les da una conformidad que están cumpliendo con los 105 requisitos. Entonces, se revisa no solamente identificación, se revisa si cuentan con objetivos, alcance, si su personal está capacitado en el tema de trazabilidad, conoce las regulaciones, conoce dónde encontrar los documentos, ha recibido charlas también de capacitación, están definidos los artículos que van a ser trazados, existen fichas técnicas de los productos que se recepcionan, de los productos que se despachan, existe un flujograma de los procesos que están dentro de la empresa que van a ser trazados, existe o se ha formado en la empresa un equipo que maneja la trazabilidad, como dijo el señor Islas en la charla anterior, se ha creado un equipo para manejar las crisis alimentarias. ¿Qué procedimiento hay que seguir? Si viene una queja. ¿A quién se dirige el memo? ¿Por qué día va a venir? Si viene por mail, si viene por carta, por teléfono, por correo, por mensaje. ¿Qué se hace? ¿A quién se va? ¿Hay un formato para hacerlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te pide ciertos requisitos que si los podríamos unir serían estos cuatro puntos o grandes áreas de los puntos de control del GTC. La identificación. Están todos los productos correctamente identificados con estándares globales, desde el producto unitario hasta la paleta que los contiene. Existen los procedimientos, existe un manual de calidad donde se define todo lo que les he mencionado, el alcance, los objetivos, el flujograma, los procedimientos para las alertas alimentarias, etcétera. ¿Qué información está siendo registrada? ¿El qué, cuándo y dónde? O sea, ¿qué cosas estoy registrando? ¿Cuándo registro? ¿En qué etapa? ¿Y quién es el responsable de hacer ese registro? ¿Y cómo funciona la trazabilidad? Uno de los requisitos que pide, por ejemplo, la normativa es de un producto que ya ha sido distribuido, que ya está en tu cliente, tu sistema de trazabilidad es capaz de saber exactamente el lote de la materia prima que ha sido utilizada para formar ese producto final, mediante registro de información, sí o no. Igual, partiendo de esta materia prima, ¿no? ¿Me ante registro de información podemos saber en qué producto final, el lote de esta materia prima, en qué producto final está inmerso y a qué cliente llegó? Entonces, ese tipo de preguntas debería responder un buen sistema de trazabilidad. Hay cuatro niveles de cumplimiento dentro de este checklist. A nivel de los mandatorios, existen 28 puntos de control, que es el 100% de cumplimiento, 30 puntos de control, que son también mandatorios, pero que pudieran ser como que no aplica, son algunos, y opcionales y recomendados son 47, que como bien dije su nombre, son opcionales, no son obligatorios de cumplir, pero al momento que GC1 hace las revisiones, pues chequea los 105 requisitos, todos son auditables. ¿Qué hemos hecho en el Perú? GC1 viene trabajando hace más de siete años en el tema de trazabilidad, no solamente implementando sistemas basados en el GTC, sino simplemente apoyando y ayudando a las empresas que quizás ya lo tienen y de repente se está mejorando el sistema que ya manejan. Entonces, hay muchas formas de hacer la implementación, no siempre es comenzar de cero, ¿verdad? Hay empresas que ya tienen algo avanzado y lo que hace que se une es ayudarlos, ayudarlos a continuar el correcto registro de esta información. ¿Qué hemos hecho en Piura? Por ejemplo, hemos trabajado con el café orgánico, hemos trabajado con la panela, hemos trabajado con el banano orgánico, en Trujillo el tema de alimentos para camarones y peces también, en Lima tenemos a Frío Aéreo, por ejemplo, que maneja todo lo que es la cadena de frío para la exportación de muchos socios, y también tenemos a una empresa que ofrece servicios de empacas y embalajes que ellos también han obtenido y hace poco han renovado su sello de trazabilidad. En Arequipa también hemos manejado también la implementación en una empresa de hierbas aromáticas, en Ica el tema del pisco también ha sido manejado. En Tacna venimos trabajando con niños hace más de 3, 4 años, no solamente han aplicado y han implementado sistemas de trazabilidad, sino también de buenas prácticas logísticas, ¿no? Hemos revisado todos sus procesos, no solamente trazabilidad, y bueno, en la parte de CERB hemos trabajado en Tarapoto para el tema de la pasta de cacao, y en el tema de San Martín, la última implementación la hemos hecho en Moyo Bamba, en una empresa que se llama Morquillas Amazónicas, donde se les ha implementado también todo lo que deberían cumplir para que su empresa tenga un buen sistema de trazabilidad implementado. Entonces, ellos han codificado inclusive cada una de las macetitas en sus diferentes etapas de exploración. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Qué es lo que o para qué nos puede servir la trazabilidad? Desde el punto de vista operacional, nos permite, como dije, la visibilidad total. O sea, tenemos el control de todo el flujo de productos y el flujo de información que corre por la cadena productiva, de cualquier cadena productiva. Por otro lado, cumplimos con las regulaciones, que hemos visto que hay varias, que los mercados internacionales o también nacionales o de otros países cercanos nos están también pidiendo. Y por último, apuntamos y apoyamos el tema de competitividad país, ¿verdad? Entonces, el Perú es, creo que es nuestra cuna gastronómica y todo el mundo lo sabe y de eso sentimos orgullo. Entonces, estos productos bandera o quienes nos reconozcan deberán entonces estar basados en sistemas o este tipo de herramientas para que sean mucho más reconocidos en el mundo. Entonces, Perú garantiza que sus productos de exportación posean un buen sistema de trazabilidad si permite, ante cualquier ocurrencia, llegar a identificar el lote o lotes afectados en un tiempo no mayor de dos horas. Ok. En esta segunda parte, en esta segunda parte quiero hablarles específicamente del tema del PTI. El tema del PTI, yo entiendo que, bueno, Ricardo les debe haber también hablado, es una iniciativa para aquellos exportadores que van a entrar o piensan entrar al mercado americano y canadiense, pero solamente para los productos ortofrutícolas. Entonces, es una serie de exigencias y pasos que han estado dando o exigiendo desde el año 2009. Y se basa en que, señores, esténse listos, porque a partir del año 2012 al final o año 2013 vamos a comenzar a exigir todo esto que les hemos venido dando. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Primero, que las empresas productoras, dueños de la marca, deberán obtener su respectivo código GTIN. El código GTIN es un código internacionalmente conocido, hay varios niveles de identificación. El GTIN 13, por ejemplo, es para los productos unitarios y el GTIN 14 para las unidades de despacho. El GTIN 13, entonces, este de acá es, está formado, como dije, por 13 dígitos numéricos. El primero de ellos es el código de país, Perú, ante GC1 global y ante el mundo, tenemos el prefijo de 775. Es decir, todos los productos que han sido identificados y codificados en el Perú, tendrán el código de país como 775. ¿Listo? Y hay, como les comenté, más de 114 países miembros de esta entidad global que es GC1 global. Luego vienen, los cuatro siguientes, es el código de la empresa. La empresa se afilia a GC1 y obtiene un código de cuatro dígitos numéricos. Único y exclusivo para esa empresa que se afilia. Luego vienen los cinco siguientes, es el código del producto como tal. Y cuando hablamos de producto, ojo, hablamos de por ítem. ¿Y qué es un ítem? Es cualquier producto diferenciado. ¿Verdad? O sea, si hablamos de uvas, hablamos de variedad de uvas, de calibre de uvas. Si hablamos de espárragos, hablamos de jumbo, de large, de extra large, de small, medium y por atados. O sea, de repente, atado de 100 gramos, atado de 200 gramos, atado de 300 gramos. Todas esas diferenciaciones significan un código distinto. Acuérdense que la búsqueda a nivel de trazabilidad de los registros es por producto. Y es por producto unitario. Entonces, si yo le coloco un código de barras genérico a los espárragos de todos los calibres, cuando venga algún tipo de queja o algún tipo de reabastecimiento de parte de algún cliente, no voy a saber a cuál se refiere. Entonces, la codificación, entonces, por norma y por regla es al mínimo nivel de detalle. Por ítem, por calibre, por presentación, por tipo de envase, etcétera, etcétera. Entonces, y el último dígito es el dígito de control o dígito verificador, que como dice su nombre, controla que el resto de números estén bien simbolizados y estén bien codificados. Este número, bueno, este código completo lo otorga GS1 en las oficinas. Y es un código que permite identificar a cada artículo comercial a nivel unitario. ¿No? Unitario. El GTIN 14 es como que el siguiente nivel, el nivel de cajas de despacho, el nivel de unidades de despacho. ¿Cómo se conforma? Se conforma en base al GTIN anterior, es decir, al GTIN 13 creado anteriormente. Entonces, imaginémonos una caja con 10 bolsas de uvas y cada bolsa de uva pues tiene un código GTIN 13 que es el producto unitario. ¿Verdad? Entonces, el GTIN 14 que viene en la parte de afuera pues va a ser justamente referencia a la bolsa de uvas que está contenida adentro. Entonces, es el mismo código si comienzan desde el código de país. Es país, empresa, el mismo código de producto y donde se va a diferenciar es en la barrera logística que está a la mano izquierda. ¿Qué significa? Que es una caja por 10 bolsas de ese producto. Entonces, un producto puede tener más de una presentación, ¿verdad? O sea, un cliente les puede pedir una caja de 10 bolsas como otro cliente les puede pedir caja de 15 bolsas o cajas de 12 bolsas. Entonces, puede pedirles contenidos diferentes en una misma unidad de despacho. A eso me refiero. Entonces, el GTIN 14 permite justamente identificar cada nivel de despacho que sus diferentes clientes les pudieran exigir. Y el último siempre es un dígito de control y un dígito de chequeo. Entonces, el GTIN 13 es de 13 dígitos numéricos para productos unitarios y el GTIN 14 para unidades de despacho y tiene 14 dígitos numéricos. Listo. Entonces, ese es como que el primer paso. O sea, inscríbase a GZ1 Perú obtenga sus códigos GTIN 13 y GTIN 14 a todo nivel. Diferenciando, como dije, calibres, empacados, etc. Luego, recomienda la norma que tienes que establecer sistemas automatizados de alineamientos de bases de datos maestras. Es decir, los códigos de barra que ya han sido asignados con los clientes deberán significar lo mismo en ambas partes. ¿Cómo así? ¿Qué es un alineamiento de maestros? ¿No? Es, a pesar que, por ejemplo, seamos, en este ejemplo, de empresas distintas, de países distintos, podemos llegar a nombrar a un producto de una misma manera. Eso se llama códigos estándares. es poder que así seamos de empresas distintas que nuestros lenguajes abren diferente, pues al momento de identificar o de nombrar o de colgar información a ese producto, todos lo vamos a poder llamar de una misma manera. ¿No? Que es el 9, o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0, 7. ¿Correcto? Entonces, eso es alinear. Puesto de otra manera es que lo mismo que yo tengo en mis sistemas informáticos, ¿correcto? Como productor, es un espejo fiel de lo que ve mi comprador o mi cliente. ¿No? Entonces, si yo describo de una manera, ¿no? Mi cliente lo va a recibir y va a entender lo mismo que yo. De tal manera que si yo le envío o le coloco un orden de compra, no va a haber confusión. Vamos a ambos estar claros en que yo estoy pidiendo el producto que quiero recibir, ¿no? Y que mi contraparte lo ha entendido así. No puede haber esta confusión. Es decir, nos vamos a evitar que nos envíe un producto por otro, ¿verdad? Porque es como hablar el mismo idioma. Alinear tus maestros quiere decir tener una base de datos con toda tu información y tu información se la vas a dar a tu comprador para que él tenga la misma información que tú la tienes. ¿Quién es el dueño de esta información? Nosotros como productores. ¿Correcto? Nosotros somos quienes asignamos esa data, ¿verdad? Entonces, es la obligación del productor y por eso lo dice la normativa PTI que deberán alinear maestros con sus clientes y con sus compradores para que entiendan lo mismo que yo tengo en mis sistemas. De eso trata. ¿Sí? Entonces, existen, hay un, la normativa PTI inclusive ha dado un modelo que, bueno, ahí se ve un poquito pequeño, pero esto es un modelo, es una hoja de trabajo donde por cada despacho, entonces, que el productor haga, cada vez que despacha hacia los clientes en Estados Unidos y Canadá, deberá entonces llenar este formulario con toda la data que te piden al mínimo nivel de detalle para que ellos lo ingresen a su sistema de tal manera que hablemos el mismo idioma. ¿Listo? Entonces, esta es una hoja de trabajo donde se ingresa el código, o sea, el código del producto estándar, el GTIN 14, se ingresa la descripción del producto, se ingresa el calibre, se ingresa la variedad, se ingresa el método de crecimiento, se ingresa la cantidad de productos contenidos en la unidad de despacho, se ingresa la cantidad de cajas contenidas en una paleta, se ingresan los números de lote, se ingresan números de camas en la paleta, por ejemplo, entre mucha otra información. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se envía, el PTI tiene muy claro y definidos estos tipos de información y hay toda una guía que da y que ofrece a las empresas que van a, o que ya están pidiendo el tema de PTI, hay lista para las variedades, hay una lista para los códigos, para los grados, una lista, el país de origen también, no es poner Perú, es poner PE, porque es una lista donde Perú es PE, por ejemplo. El país de origen, el tipo de empaque, si es bolsa, si es caja, si es atado, si es este, no sé, si es otro tipo de empaque, cuántas unidades vienen adentro contenidas, el peso, el método de crecimiento, etcétera. Entonces, te da tanto la hoja que tienes que llenar como los procedimientos o las guías para su llenado. ¿Correcto? ¿Qué es la hoja de trabajo? Nosotros en GS1 la tenemos, se las podemos enviar con mucho gusto si nos escriben. Luego, una vez que ya, ya hemos codificado o hemos, ya tenemos nuestros códigos de barra a nivel unitario, a nivel de caja, ya hemos sincronizado bases de datos, ¿no? Y ya nuestro cliente ya tiene contenido en su sistema informático lo que yo le estoy enviando y lo que ahora, lo que recomienda la normativa es hacer pilotos, ¿no? Hacer envíos, ¿no? Hacer envíos para ver si el sistema está funcionando. Otra de las pasos también a seguir es que una vez que ya se cuenta con la identificación, pues tenemos ahora que imprimirla, ¿no? No solamente contar con la identificación, sino imprimirla. imprimirla en códigos de barra, ¿no? Imprimirla en las respectivas simbologías, ¿no? El contenido unitario con el GTIN 13, las cajas con el GTIN 14 y los palets que se van a enviar con el GS1-128, que es un estándar más flexible, permite caracteres alfanuméricos y es el que se adapta más a la implementación del PTI, ya que permite no solamente imprimir el código del producto como tal que está contenido, sino la cantidad que le estoy enviando y el lote en una misma línea, en una misma línea de códigos. Entonces, no es solamente contar con el código y llenar mi hoja de datos, es imprimirlo en los productos que voy a hacer el envío, de tal manera que todo esté sincronizado. ¿Listo? Para ello también hay toda una normativa, no sé si lo logran ver, hay unas, hay recomendaciones para imprimir las etiquetas con código de barra estándar, GS1-128, para paletas homogéneas. Hay otra normativa que te dicen que es para paletas híbridas, es decir, paletas mixtas, ¿no? O sea, yo en una sola paleta no envío solamente un solo producto, sino envío varios productos de diferentes lotes, ¿verdad? Entonces, la guía también te orienta para ver cómo específicamente en ese caso, cómo hacer la impresión de tu etiqueta, pero siempre basado en el GS1-128. Y también te dice, hay un link que te permite imprimir el Voice P-Code, que es un código de cuatro dígitos que le permite a estos grandes centros de acopio en los Estados Unidos y Canadá, se trabaja mucho con la tecnología del habla, de la voz. Entonces, solamente con ese código permite almacenar los productos en los respectivos canales. Entonces, exigen que en la etiqueta que vaya impresa con el 128, incluyan también este código que es el Voice P-Code para que sea más fácil la recepción en sus países de destino. Entonces, les voy a un poco explicar qué es el 128. El GS1-128 es el siguiente nivel de codificación. Hablamos del GTIN 13, ¿se acuerdan? Que era para productos unitarios. El GTIN 14, que era para productos para cajas de despacho o unidades de despacho en general. Y el GS1-128 es el siguiente nivel. Es la reunión de varias unidades de despacho en una unidad de despacho más grande. Llamémoslo así. Es la identificación de las paletas de cada despacho grande que la empresa emita hacia los Estados Unidos de Canadá o a cualquier otro cliente. Está conformado por estos códigos que están entre paréntesis. Se llaman identificadores de aplicación. Estos son una serie de prefijos mundialmente ya reconocidos donde cada uno de ellos significa algo. Entonces, por ejemplo, el 01, la información que viene a continuación identifica al producto como tal. al igual que el 02. El número de 10, siempre cuando los sistemas informáticos vean un número 10 adelante en este tipo de código, van a saber que a continuación viene el lote. ¿Correcto? A continuación del 12 viene la fecha de vencimiento. A continuación del 13 viene la fecha de envasado. A continuación del 37 viene la cantidad de productos contenidos en la paleta de ese producto o de ese lote. ¿Correcto? Que después del 400, por ejemplo, viene la orden de compra del cliente si el cliente se lo pidiera también. Entonces, este es un ejemplo solamente. Ah, y el 00 que es uno de los, diría también, uno de los factores críticos en este tema de trazabilidad con estándares globales. El 00 es el código, el famoso SSCC, es el código seriado de cada paleta o de cada contenedor que yo envíe. Si lo podemos llamar de otra forma, es el código de seguimiento de un despacho. El despacho puede ser en una caja, en una java, en un contenedor chico, pequeño, grande, en una paleta, en dos paletas, en paletas múltiples, etc. Pero este 00 es el que va a permitir hacer el seguimiento. Cuando hacemos referencia a algo, es decir, ah, tengo el número de paleta número tal y tengo problemas con esta paleta. Es el número que identifica a cada despacho, el 00. Entonces, esta es un poco la información que pide la normativa PTI. Entonces, es la información en códigos de barra, en la parte inferior y en la parte de arriba la información humanamente elegible. Entonces, los sistemas informáticos tanto del emisor como del receptor deberán estar debidamente preparados como para leer los respectivos códigos de barra, pero también es bueno que esté visualizado a nivel de información humanamente elegible para que no haya problemas ni ningún tipo de equivocación. ¿Ok? Este es un ejemplo, espero que no se vea tan grande, pero lo traté de hacer lo más grande posible. Este es un ejemplo de las guías que les mencionaba para la identificación de paletas híbridas. ¿Qué era una paleta híbrida? Era cuando colocabas más de un producto en una sola paleta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice la normativa en este caso? Es que mediante la codificación 128 en la parte inferior vas a colocar el 00. No sé si lo logran ahí. El 00 es el SSC que está identificando a la paleta como tal. Y en la parte de arriba vas a colocarme tantas filas como productos tenga tu paleta contenida. Y voy a hacer fila por fila. Quiere decir que en esta paleta vienen uno, dos, tres, seis tipos de producto. Y cada producto está debidamente identificada con la cantidad de producto enviado y el lote por cada fila, por cada una. Entonces, los códigos de barra, específicamente el 128, permiten justamente esto. Identificar cualquier tipo de carga, sea homogénea o sea mixta. ¿Listo? Y el caso, el famoso codiguito del VoicePcode es un, como le dije, es un código que permite agilizar más las operaciones en estos grandes centros de acopio. Entonces, hay un link, permítame ir a la anterior, o a unas anteriores. Este link que está en azul o en celeste, no sé cómo lo ven, es el link donde la propia página dice, ok, cada vez que tú despaches ya tienes armado tu 128 y en base a la información que tienes ingresa a este link y vas a ingresar tu código de producto y tu número de lote y te voy a dar tu VoicePcode para que lo mandes a imprimir. Entonces, ojo, es por despacho. Te dan también hasta esa herramienta para que tú ingreses y crees e imprimas tu VoicePcode que finalmente es este de acá, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces, esta es la etiqueta, por ejemplo, de una Java, ¿no? Donde decíamos que la parte que siempre debe haber parte en códigos de barra y parte en humanamente elegible, ¿verdad? O sea, en barras está el producto que es el 01, el 13 que es la fecha de vencimiento y el 10 que es el número de lote. Y en la parte de arriba está indicando que es un, que es, bueno, que es el producto que vienen de tal calibre y tantas cantidades contenidas. Y en la parte inferior derecha el VoicePcode, ¿no? Ese es la, ese es el, uno de los tipos de presentaciones que exige la normativa PTI, por ejemplo. Díame. ¿Cuál es la fecha de la fecha de la fecha? El 13. El número 13. ¿Ah, el 13? Sí, correcto. Ah. 31 de diciembre de 2011, por ejemplo. Está al revés, está en formato al revés. Correcto. Correcto. Fíjense, si me permiten ir un poquito más atrás. Aquí, a ver, no son solamente estos identificadores de aplicación, existen 99 identificadores de aplicación. Entonces, cada uno de ellos está su descripción y el formato. Entonces, fíjese en el número 13 dice fecha de envasado, perdón, no es fecha de vencimiento, disculpe, es fecha de envasado, es año, mes, día. ¿Cuál es el formato? N2, es decir, el 13 es un numérico de 2 y la información que viene al costado es numérico de 6. Tiene 6 dígitos, ¿verdad? Entonces, cada identificador de aplicación tiene un formato. Ahí le dicen si puede ir numérico, cuántos numéricos, si es de formato hasta 30, de 1 a 30, y si es alfanumérico o si es numérico. Entonces, cada identificador tiene un formato y de acuerdo a eso se van generando las diferentes etiquetas. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Entonces, luego que ya se, o sea, ya se generó los códigos, ya se alineó con estas hojas de trabajo, ya se imprimió los códigos de barra en cada uno de los productos a todos los niveles, unitario, cajas de despacho y las paletas. Ahí sí, ahora sí recomiendan, comienza a ser ya pilotos. Mira, este siguiente envío lo voy a hacer ya con el sistema implementado. Vamos a probar si está correctamente leído, si no hay confusión en el código, si no hay confusión en la descripción, si está leyendo lo mismo que yo, qué tanto ingresa información a tu sistema o qué modificaciones hay que hacer para que esto funcione correctamente. Y la última recomendación es que tanto en los procesos de recepción y de despacho, las empresas, tanto como dije, emisoras y receptoras, deberán implementar entonces, o estar en la capacidad de leer y almacenar en sus sistemas informáticos los respectivos códigos de barra. O sea, porque la información ya no les va a viajar de repente en un correo, les va a llegar de frente en la etiqueta impresa, entonces sus sistemas tienen que estar preparados para leer y capturar automáticamente y que siga funcionando y que se mantenga la trazabilidad. O sea, ¿cuál era el objetivo entonces de la normativa PTI? Es, ¿qué planes de acción deberá tomar la empresa para que implemente un buen sistema de trazabilidad? Y es un poco el resumen de los seis pasos que la iniciativa PTI está exigiendo. Nótese que en todos los momentos hablamos de estándares. El estándar es el único lenguaje común entre las partes. Es la única forma que ambas partes o las partes involucradas hablen el mismo idioma. Es la única forma. Ok, entonces el foco de esta iniciativa entonces es el uso de los estándares a todo nivel, como dijimos, a nivel unitario, a nivel de despacho, a nivel de paletas, sincronizar las bases de datos. ¿Se acuerdan? Hay que enviar por cada despacho esta hojita con ciertos campos obligatorios y con ciertos formatos y le dan toda la ayuda. O sea, no es que le dicen llénela, no. Están todas las pautas y GESN1 también los puede apoyar en esto para hacer su llenado. Y la lectura y el almacenamiento de todas las cajas, ¿no? Es decir, para lograr tener la trazabilidad desde el campo hasta donde llega prácticamente el producto hasta el consumidor. Y el foco principal yo diría que es nada, estar listos para implementar la trazabilidad y que como dijimos, como la trazabilidad es reactiva, no esperemos a que el cliente se los pida. Porque quizá uno sea demasiado tarde y dos, quizá sea demasiado costoso. Entonces, haciendo un resumen, ¿cómo es que se aplican los estándares globales dentro de un sistema productivo para la trazabilidad? Comencemos entonces por la parte de la recepción. La recepción podemos identificar a cada uno de nuestros proveedores con el estándar global que es el GLN, que es el Global Location Number. Entonces, existe un estándar para identificar inclusive a nuestros proveedores para que no haya errores de identificación ante ellos. Estos proveedores entregan, se acuerdan que hablamos del SCC, entonces envían paletas debidamente identificadas. ¿Correcto? Estas paletas ingresan, ¿no es cierto? Fíjense más en el azul, ¿verdad? El proveedor GLN2 entregó la paleta número SCC3. Como que centrémonos más en el azul. Entonces, ese proveedor es el que va a entrar en el proceso productivo de ese lote, por ejemplo. Entonces, entra al proceso productivo, acuérdense que también la empresa tiene un GLN también como entidad, como empresa, con su identificación, y entra al proceso productivo. es decir, se comienzan a generar los GTIN. El GTIN 13 para unidad primaria, el GTIN 14 para unidad para unidad de despacho, y los respectivos SCC o códigos de paleta para determinados clientes. ¿Correcto? Entonces, sale a destino, sale a cliente, igualmente, los clientes también pueden estar codificados de una manera estándar con el GLN y también se puede llegar a identificar que la paleta número 5 fue la que se destinó al cliente 5 y la 6 y la 8 se destinaron al cliente número 6. Entonces, viéndolo de una manera global, la trazabilidad, entonces, sí permite la visibilidad completa y más aún si está basada en estándares. Con este tipo de identificación basados en estándares no hay posibilidad de error. ¿No? O sea, porque vamos a saber exactamente qué proveedor es el que ingresó la materia prima, a qué parte de la producción ingresó, qué lote ingresó, ¿no? Qué procesos productivos se generaron a nivel de esta materia prima, ¿no? Y hasta qué clientes fueron despachados el producto generado por esta materia prima de este proveedor. Entonces, si lo vemos por ese sentido, no hay posibilidad de error. Si todo está correctamente identificado y los registros debidamente llenados en cada etapa del proceso, no hay lugar a error. Y por último, solamente para resumir la charla de hoy, es que si queremos contar con la visibilidad completa, debemos garantizar que la transmisión de la información sea lo más exacta y oportuna posible, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos una lámina al principio, ¿no? O sea, los procesos son cada vez más complejos. Nuestros proveedores no solamente tenemos uno, manejamos más de uno, ¿no? Entonces, todos estos controles en los proveedores deberán ser al mínimo nivel de detalle. Entonces, si queremos contar con una buena visibilidad, con una buena trazabilidad, tenemos que estar basados en estándares globales en cada una de las etapas, como dije, de tal manera que la comunicación sea lo bastante eficiente, donde no haya errores en cada una de estas etapas. ¿Y qué factores solventan esto que hemos dicho? El uso de estándares globales. La única forma de identificar y que no haya errores es usando un mismo lenguaje para que no haya posibilidad de errores. Muchas gracias.